Noticias. El incidente entre Cavani y el chileno Gonzalo Jara han generado todo tipo de controversias, acusaciones y memes. Sí, la mayor polémica se da en el campo lingüístico, así es como lo trataron los distintos diarios al pobre Cavani. Bueno, y ahí lo tenemos, tenemos los diferentes diarios, bueno, los que muestran, bueno... Te das cuenta qué mal que está hecho. La cuestión ahí, medio cosa. El defensa chileno, las provocaciones obscenas de Jara. El defensa chileno que ha protagonizado el incidente con Cavani ya tocó los genitales de Luis Suárez en marzo del 2013, está con fecha. La provocación de Jara y la expulsión de Cavani. Jara mete el dedo y Cavani se va a la calle. El delantero uruguayo vio la segunda amarilla, la primera se la enseñaron por protestar y fue expulsado. A ver si hay alguna más. Hubo picarescas, eh. La fea acción de Jara a Cavani que marcó el Chile Uruguay. El defensa chileno le puso un dedo en el trasero al delantero uruguayo que reaccionó con un golpe en la cara a su rival y fue expulsado. Fue casi una caricia. Jara le metió el dedo en el trasero a Cavani. Bueno, el delantero de Paris Saint-Germain vio la segunda amarilla. A ver si hay alguna más. Godín, Jara le metió el dedo a Cavani y este reaccionó corriéndole la cara. El defensa uruguay dijo eso. Bueno, Cavani fue provocado y lo expulsaron. Las provocaciones obscenas de Jara, bueno. Ya está. Sí, hubo algunas picarejas por un dedito. Había un diario chileno que había puesto. El dedito chico. El dedito chico. El dedito chico. El dedito chico. Es terrible la diferencia porque si te tocan la cola puede ser interpretado porque una mano en la cola es acoso, ¿verdad? Si te tocan la cola. Y en ese caso Jara debería ser sancionado con un taller de sensibilización sobre la temática. ¿Lo decís? Bueno, está bien. Bueno, por el contrario, si se trató de un tacto rectal express, ¿no? En pum pum. Entonces la FIFA ya anunció que Jara va a cumplir tareas comunitarias en el asla de proctología en el Hospital Santigueva. Sí. Y bueno, lo más insólito es que esta polémica semántica se da entre periodistas deportivos que apenas saben leer y escribir a alguno de ellos, ¿viste? Es una cosa que están en esta distinción de una cosa y otra. Belu. Sí, bueno, yo no entiendo tampoco. Yo sigo con la misma cosa en la cabeza. No importa. Yo estoy con el dedito en la cola y muchas teorías que no entiendo. Por su parte, Jara dijo que lo del dedo no fue una chicana, sino que fue para defender el honor de sus hermanos jamaiquinos recientemente ofendidos por Cavani. Pobre Cavani. Tiene más problemas que Milvana a esta altura. La que también habló fue la presidenta chilena que dijo lo siguiente, ¿verdad? Estaba orgulloso de la selección, fue duro y le pegaron un harto, pero jugaron muy bien. ¿Viste cómo saltaba la tarada esta? A mí me cae bien Bachelet, pero ayer la odié en un momento cuando festejaba dije ojalá que por estos saltos le reviente el bobo ahora mismo. A mí el fútbol saca, me saca cosas horribles. Yo ayer me saqué, yo ya estaba sacada. Cosas horribles de mí. Pero es todo un tema de plata lo mío. No sé, ¿viste? Porque por pasión no. Sí, te ponía así por 100 pesos, Belén. Y no sé lo que sucede en el póker cuando jugamos más de mil pesos. No, no quiero. Pero corto cabezas en el póker. Sí, por favor. Bueno, nosotros le pegamos, ellos nos tocaron el horto, ponele que estamos a mano, igual perdimos, ¿no? La puta que nos parió, 1-0. Y bueno.